Ah, my lady Yo aprendí a ser feliz Y aun estando moribundo sonreí También aprendí a vivir sin ti Cuando te necesité y no estabas aquí No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer De ayer, tu amor es cosa de ayer De ayer, tu amor es cosa de ayer Entiende que se siente, corazón es un delincuente Que te roba lo que sientes y te deja casi en la muerte Entiende que soy diferente y de tu trampa soy un sobreviviente Tu abandono me hizo más fuerte para tener el valor de decirte Que no debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer De ayer, de ayer, de ayer, de ayer, de ayer Como una esposa de ayer, de ayer, de ayer, de ayer Como una esposa de ayer Estamos quebrantada, te pide que te vayas Y que ya no vuelvas Y que ya no vuelvas Y que ya no vuelvas No, no, no Yo aprendí Yo aprendí A ser feliz A ser feliz Y aun estando moribundo sonreír Sonreír También aprendí También aprendí A vivir sin ti A vivir sin ti Cuando te necesité Y no estabas aquí No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer Dime cuántas veces He llorado Te he extrañado Y no te ha importado Dime cuántas veces Dime cuántas veces Freddy Dime cuántas veces Dime cuántas veces No he grabado Por estar sentado Viendo su retrato Dime cuántas veces 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 Tú debiste volver ¡Esto es el de Loma! Gracias por ver el video Gracias por ver el video